Tienes que salir, tienes que salir, gritando, salga demonio, gritando, quema al Señor Jesucristo, quema al diablo, espada de fuego contra ti Satanás, espada de fuego, caiga por tierra toda brujería, caiga por tierra tu espíritu de malos pensamientos, de malicia, obra del diablo, toda brujería, quema al Señor Jesucristo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, dando voces, salga demonio, quema al Señor Jesús, quema al Señor, dando voces, dando voces, ¿quién eres tú? ¿Qué te está pasando? ¿Quién te está quemando? Gloria a Dios, gloria, tienes que salir, espíritu inmundo, te mando, vete a este cuerpo en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Señor Jesús, caiga por tierra y salga, toda brujería, hasta la infancia, salga ahora, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, otra persona, quema al Señor Jesucristo, atormentalo al diablo, tienes que salir, espíritu inmundo, dando voces, dando voces, en el nombre del Señor Jesucristo, habla en el nombre del Señor, ¿quién eres tú? Quema Señor Jesús, quema al diablo, espíritu y brujería, hora del diablo, caiga por tierra y salga, en el nombre del Señor Jesucristo, caiga por tierra y salga, salga ahora, gloria, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, 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 libera, libera a Dios mío, quema al diablo, atormentalo a Satanás, tienes que salir, brujería del diablo, tienes que salir, la palabra de Dios dice, y aquí de potestad, llegar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza al enemigo y nada de dinero, suelta esta niña brujería, suelta demonio, caiga por tierra y salga, en el nombre del Señor Jesucristo, salga demonio, gloria, gloria, gloria a Dios, otra persona, gloria a Dios, gloria a Dios, ¿qué te está pasando demonio? soy brujería, quema Señor Jesucristo, espíritu y brujería, estás derrotado, estás por tierra, obra del diablo, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, libera, libera, libera a Dios mío, dando voces, salga espíritu y mundo, toda enfermedad, dolencia, desaparezca, en el nombre del Señor Jesucristo, salga ahora, salga, en el nombre del Señor Jesús, gloria, 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 gloria a Dios, siga orando, todos orando, todos orando, da gloria a Dios, da gloria a Dios, levanta tu mano, da gloria a Dios, da gloria a Dios, da gloria a Dios, pida su sanidad, pida su milagro, pida su milagro, gloria a Dios, gloria a Dios, venga a sanar, venga a libertar, Dios mío, atormenta al diablo, tienes que salir brujería, salga dando voces, desarraigate esos cuerpos, espíritu y brujería, obra del diablo, en el nombre del Señor Jesucristo, salga ahora, salga, gloria, 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 gloria a Dios, 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 aleluya, 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 Libera, libera Dios mío, libera, libera Señor Jesús, quema al diablo, quema la brujería. Toda infranenidad, donencia, desarraigate ese cuerpo brujería, salga dando voces, salga dando voces. Arroca la brujería que tienes ahí, bota la brujería, bota la brujería, toda infranencia, salga ahora, salga. Gloria, gloria, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. libera 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 dios de israel venga a sanar venga libertad arroja la brujería que tienes ahí salga dando voz espíritu mundo salga dando voces atormenta al diablo señor jesús gloria a dios gloria a dios gloria a dios quema toda brujería toda influencia salga salga en el nombre del señor jesús gloria 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 a dios gloria a dios gloria a dios gloria a dios aleluya aleluya gloria a dios 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 gloria a gloria a dios 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 aleluya 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 libera libera de israel libera a dios mío rompe las cadenas se rompe las ataduras toda enfermedad toda valencia desaparezca en el nombre del señor jesucristo salga en el nombre del señor jesús gloria a dios gloria a dios gloria Dios venga a sanar venga a libertar Dios mío atormenta al diablo atormenta la brujería atormenta rompe las cadenas rompe las atoreras suelta suelta espíritu mundo suelta demonio caiga por tierra y salga toda brujería toda infravelencia en el nombre del Señor Jesucristo salga toda brujería salga en el nombre del Señor Jesús gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios aleluya 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 todos orando todos orando sigan orando sigan orando gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios venga a libertar Dios mío venga a sanar gloria a Dios gloria a Dios quémalo al diablo Dios mío glorifícate grandemente sanando libertando confirma tu palabra Dios mío tu palabra es verdad tu palabra dice porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder atormenta al diablo atormenta la brujería espíritu brujería dando voces salga quémalo Señor Jesucristo toda enfermedad toda dolencia suelta suelta demonio en el nombre del Señor Jesucristo salga 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 en el nombre del Señor Jesús gloria 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 a Dios 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 gl Libre tu brujería, quedas atado, quedas soñado, caiga por tierra y salga, deja libre esta mujer en el nombre del Señor Jesucristo, salga ahora en el nombre del Señor Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya, libera, libera Dios mío, gloria a Dios, 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 aleluya, 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 gloria a Dios, gloria a Dios, va saliendo la brujería, va saliendo la sobra del diablo, arroja la brujería que tienes ahí, Salga toda la brujería Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios Aleluya, 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 aleluya Gloria, gloria, gloria a Dios Confirma Dios mío la sanidad del milagro Para cada persona Dios mío Aumentale su fe para que reciba el milagro En su vida y en su cuerpo Ten misericordia Dios mío y quémala al diablo Toda enfermedad, dolencia Salga, salga En el nombre del Señor Jesucristo Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo de Dios Amén ¿Quién vive? A su nombre Gloria a Dios, hemos venido orando por Liberaciones e imposición de manos El Espíritu inmundo se ha manifestado en Cinco personas, una niña también Gloria a Dios, esto está escrito en la palabra de Dios En el libro de los Hechos Capítulo 8 del versículo 4 Amén Gloria a Dios Vamos a levantar nuestras manos para que Dios confirme la sanidad La liberación, amén Levante tu mano, conmigo, conmigo Quema Señor Jesús Quémala al diablo En el nombre del Señor Jesucristo Toda brujería, toda brujería, tu enfermedad Salga, salga En el nombre del Señor Jesús Amén Levante, póngase de pie Aplauso para el Señor Jesucristo Gloria a Dios Más contentos, más alegres Todos, todos, todos Gloria a Dios Amén Gloria a Dios Gracias por ver el Señor Jesucristo Gracias por ver el Señor Jesucristo Gracias por ver el Señor Jesucristo